Y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial, que reúne todo lo que necesitas. Toda nuestra programación en tiempo real. Disfruta de nuestra señal en vivo. Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular. Radio Natividad en todos lados y a toda hora. Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store. Radio Natividad en tu smartphone. También se puede escuchar. Escuchas la radio católica de Tachirá. Radio Natividad. La voz de Dios. Este es un programa mixto en horario todo usuario. El cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar. De fiesta en el cielo. Con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, los hijos de Isidra, especialmente José Alí en este momento, que quiere conversar con nosotros con algo muy, pero muy valioso. Dios mío, señor. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Eso es lo que vamos a saber porque necesitamos que muchos hombres se vuelvan a Dios. Muchos hombres y mujeres se vuelvan a Dios para que tengan el corazón que agrada a Dios. Entonces, vamos a empezar entonces como esta experiencia. Le vamos a dar gracias a Dios por Radio Natividad. El día que nació Radio Natividad, yo estoy muy agradecido de esta manifestación del Señor y el sonido tan perfecto. Bendito sea Dios, saludamos también a todos los que tienen que ver con este trabajo tan bello que se tiene en esta radio. Muy especialmente a Abraham y Raquel, que están aquí haciendo equipo porque oramos al Señor para que el Señor obre en cada uno de nosotros. José Alí Méndez, ¿desde dónde me gusta que lo diga usted? Adelante. Bendición. Dios me lo bendiga, papito. Desde Inglaterra, desde el Reino Unido, ya en Stone Market, listos para poder compartir con todos ustedes un espacio que nos va a conectar con alguien que nos va a dar un ejemplo muy grande de vida. Alguien que nos va a enseñar cómo agradar a Dios. Y es precisamente el gran rey David, pero mucho antes de que fuera rey y mucho antes de todo, siempre el Señor puso sus ojos en él. Vamos a compartir en el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, dos versículos del 13 al 14, que eso los va a leer mi papá. Pero antes quiero ponerlos en contexto. ¿Qué pasó allí? Saúl estaba en una campaña militar. Saúl era el rey de Israel, elegido por Dios, escogido por Dios. Y Saúl estaba en un momento de verdad muy decisivo en una batalla contra los filisteos, que han sido esos enemigos que normalmente la palabra de Dios comenta todo el tiempo unos vecinos que han sido muy incómodos, unos vecinos muy incómodos de Israel. Y están en una batalla y mira, hay una indicación por parte del profeta Samuel donde le dice a Saúl que después de siete días él se va a aparecer, él va a llegar a donde está el campamento, la tienda de campaña donde están todos allí y va a ofrecer un sacrificio para pedir la presencia de Dios y que ayudara en esa batalla para vencer a sus enemigos. Te podrás imaginar, papá y amigos oyentes, la impaciencia de la gente. Te podrás imaginar el temor que habían porque los soldados, ahí dice la cita, es bastante larga, pero yo la estoy resumiendo. Estaban con temor porque su enemigo estaba atacando todos los flancos y Saúl no aguantó más, se desesperó e hizo el sacrificio. Sin la presencia del sacerdote, sin la presencia del pastor, vamos a decir, sin la presencia del obispo que iba a estar allí, que en este caso estamos hablando del profeta Samuel. Entonces, cuando comenzó el sacrificio, cuando comenzó la ceremonia hecha por Saúl, que no estaba autorizado para él, para eso, llega Samuel y ahí es donde papá va a leer los dos versículos, el versículo número 13 y el versículo número 14. Si hubieras obedecido la orden que el Señor te dio, él habría confirmado para siempre tu reinado en Israel. Pero ahora, tu reinado no permanecerá, el Señor buscará un hombre de su agrado, el Señor buscará un hombre de su agrado y lo nombrará jefe de su pueblo, porque tú has desobedecido la orden que él te dio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Antes del corte, una simple orden. Después de siete días, se va a hacer un sacrificio, se va a hacer un rito sagrado para el Dios de los ejércitos, para el Dios Israel. Pero hay que esperar a Samuel a que llegue. Samuel es el profeta. Samuel no es militar. Samuel no es un coronel, no es un capitán, no es un general. Samuel es el profeta. Samuel es el, vamos a decir así, para contextualizarlo en nuestro tiempo, es como el obispo y había que esperar que llegara el obispo. Había que llegar, que esperar a llegar el gran sacerdote para para realizar eso. Pero la impaciencia y la desobediencia de Seúl lo llevó no solamente a recibir un regaño, una molestia por parte de Samuel, sino que además de parte de Dios decirle que no va a darle continuidad al reinado y que va a escoger a otro. Y ese otro tiene una característica. El Señor buscará un hombre de su agrado, conforme a su corazón. Y lo nombrará jefe de su pueblo, porque tú has desobedecido la orden que él te dio. Hacemos una pausa, papá. Y al regreso, analiza un poquito, así brevemente, esto del tema de la desobediencia. Porque Seúl desobedeció, miren las consecuencias. Ya venimos. Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. ¡Ajá, mira esto! ¿Cómo es la desobediencia? ¡Qué importantísimo, Dios mío, es saber que cada quien, el Espíritu Santo, el Señor, nos ha dado la oportunidad de estar sometidos a las autoridades. Cada quien en lo que le corresponde. Las autoridades, todas las autoridades son hechas y permitidas por el Señor, aún los gobernantes. Entonces, ¿pero qué es lo que a nosotros nos interesa en este momento? Saber que no podemos hacer cosas que no están permitidas y que el Señor tiene un orden, el orden de Dios. Por eso, le damos gracias a Dios en este momento cuando tenemos la oportunidad en lo que el Obispo ha permitido de los laicos que sean con... ¿Cómo le podemos decir? ¿Consagrados? No, porque no son sacerdotes. Son sacerdotes por el bautismo, pero no el sacerdocio ministerial. Entonces, lo que nosotros necesitamos es entender qué lugar nos corresponde. Un laico le corresponde en este momento ser reverente, respetuoso de lo que Dios quiere en el orden de la iglesia. La iglesia que es la que necesitamos nosotros entender y comprender. Esto es muy importante porque nos puede ayudar muchísimo a nosotros a ubicarnos en qué sitio le corresponde al laico trabajar. Pero lo que sí tenemos es que por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes, el sacerdocio común de los fieles. Atención, el sacerdocio común de los fieles lo tenemos nosotros los laicos. Y algo importante, papá, Saúl no estaba haciendo nada malo, no es que estaba adorando a otro dios. No, no. No es que estaba, él estaba, estaba haciendo, o sea, era un acto sagrado a Dios, al dios de Israel, al dios de Abraham, de Jacob, de Isaac. Sí, pero desobedección porque no tenía que hacerlo él y muy bien lo has explicado. Ahora vámonos al versículo, al capítulo 16 del mismo primer libro de Samuel, pero no sin antes dejarles esta semilla. El señor buscará un hombre de su agrado y lo que el señor dice lo hace. Entonces es interesante cómo es consagrado David como el futuro rey de Israel. ¿Estás ya en el capítulo 16 del mismo libro, el primero de Samuel? Sí, señor, el primero de Samuel. Entonces, ¿qué dice? David es consagrado rey. Así que comenzamos. Comienzas tú con el primero, yo sigo uno y dos, uno y dos. Sí, ¿vale? El señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar triste por causa de Saúl? Oiga, exhortación también para, ¿para quién? Para Samuel. Para Samuel. El señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar triste por causa de Saúl? Ya no quiero, ya no quiero, óigame, el señor, ya no quiero que él siga siendo rey de Israel. Ya no quiero que él siga siendo rey de Israel. Anda, llena de aceite tu cuerno, que quiero que vayas, que quiero que vayas a la casa de Jesús, el de Belén. Porque ya escogí como rey a uno de sus hijos. ¿Viste lo claro que es Dios con sus instrucciones, papá? Muy claro. Por eso necesitamos estar en contacto con el Espíritu Santo, que me revela lo que yo no puedo entender. Y viste también que Dios, y lo hemos dicho, Dios quita y pone reyes. Aquí lo está explicando perfectamente el primer libro de Samuel, capítulo 16. Ya no quiero que él siga siendo rey de Israel. ¿Quién? Saúl. Saúl. Y le reclama a Samuel, que tenía, Samuel tenía muchas expectativas, grandes expectativas con Saúl. Y dice, ¿hasta cuándo vas a estar triste por él? Ay, claro. ¿Ah? ¿O por causa de Saúl? Precisamente. Sigo con el 2. Dime, papá. Mi pensamiento no es tu pensamiento. Por eso necesitamos nosotros liberarnos de la mente. Porque, perdóneme, voy a hacer una expresión de a mi pueblo, porque no podemos olvidar allá bailadores, donde yo nací y donde yo fui bautizado. Y, ay, confirmado, sí, señor. Este, una cosa piensa el burro y otra el que lo está enjalmando. Ah, bueno, imagínese. ¿Y cómo haré para ir? Respondió Samuel. Si Saúl llega a saberlo, me matará. Si Saúl llega a saberlo, me matará. Uy, Dios. Claro, porque estaba, imagínese, él está como rey y ya estaban buscando a un sustituto. Entonces, pues era alta traición, ¿no? Sí, señor. Entonces, el señor le contestó, toma una ternera y di que vas a ofrecérmela en sacrificio. Toma una ternera y di que vas a ofrecérmela en sacrificio. Algo importante, ahí estaba diciendo Dios que dijera una mentira. No. ¿Por qué? Porque es muy normal una, ¿cómo se llama? Que Saúl, que Saúl, que perdón, que Samuel pudiera hacer un acto de eso. Estaba permitido para él. Y realmente lo iba a hacer. O sea. Y claro. Haz un sacrificio, haz un sacrificio. Un rito para mí, que soy Dios. Entonces, me encanta. Mira, esta parte de Dios, de verdad es que la palabra me llena de mucha felicidad. Cuando leo esto tan claro como es él. Ajá, papá. Este, el capítulo 3. El versículo 3. Perdón, el versículo 3. El versículo 3. Después invita a Jesús, a Jesús al sacrificio. Y yo te diré lo que debes hacer. Consagra como rey a quien yo te diga. Consagra como rey a quien yo te diga. ¿Viste la relación que tenía Samuel con Dios, papá? Uy, tremendo. ¿Te acuerdas que desde niño? Sí, señor. Desde niño. Ah, ese niño fue el que fue llamando precisamente la oportunidad de llamar y tener la oportunidad de vivir la alegría de los hijos de Dios, siendo niño. Que él fue a donde estaba el sacerdote. ¿Me llamas? Y el niño, entonces, no, yo no te he llamado. Pero después el sacerdote se da cuenta que es Dios que quiere comunicarse con ese niño. Así es. Sigamos. Samuel hizo lo que el Señor le mandó. Y cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo con cierto temor. Y le preguntaron, ¿vienes en son de paz? Versículo 5. Vamos entonces a la pausa ahora. Así es, respondió Samuel. Vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y acompáñenme a participar en el sacrificio. Así es, respondió Samuel. Samuel. Vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y acompáñenme a participar en el sacrificio. Luego Samuel purificó a Jesús y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Hacemos aquí una pausa y regresamos con este llamado del Rey David a petición del Padre Celestial. Ya venimos. Oíte. Música alegre y con oración. Para que tu día esté con Dios. Esté con Dios. Radio Natividad. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Vamos a tomar en cuenta que tenemos un momento muy solemne en el que se va a ungir a un rey. ¿Quién será? ¿Cómo será? Pero entonces viene la experiencia hermosa de lo que el Señor tiene. Estamos leyendo el capítulo 16 de la primera de Samuel. ¿Y qué es lo que significa este momento tan especial? Dice, luego Samuel purificó a Jesús. ¿Sabes quién es Jesús? El papá de David. Ah, el papá de David. Porque David tiene papá. Pero, ¿qué clase de papá tiene? A ver, ¿qué clase de papá tiene? Bueno, nos podría decir un poquito, José Luis Méndez, desde Inglaterra. Bueno, nada. Primero, como papá, que por lo que veo es un hombre justo y es obediente. Y es justo porque, fíjense, fue llamado y fue purificado para participar en ese sacrificio. Quiere decir que no a cualquier persona le daban esa opción. Y a él le dieron la opción y a sus hijos. Cuando ellos llegaron, sigue el versículo 6, papá. Samuel vio a Eliab y pensó, con toda seguridad, este es el hombre que el Señor ha escogido como rey. ¿Siete? Pero el Señor le dijo, no, 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 no te fijes en su apariencia, no, no, ni en su elevada estatura, no. Pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en la apariencia, pero yo me fijo en el corazón. Recuerden que el tema que estamos tratando hoy es, David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y ya les voy a decir por qué. Vamos con el versículo 8. Entonces, Jesús llamó a Binadab y se lo presentó a Samuel. Pero Samuel comentó, tampoco este ha escogido al Señor. Luego le presentó Jesús a Samá. Pero Samuel le dijo, tampoco ha escogido a este. Jesús presentó a Samuel siete de sus hijos, pero Samuel tuvo que decirle que a ninguno de ellos lo había elegido el Señor. Once. Finalmente le preguntó, no tiene más hijos, no tiene más hijos. Falta el más pequeño que es el que cuida el rebaño, respondió Jesús, falta el más pequeño. Ese no. Anda a buscarlo, dijo Samuel, porque no comenzaremos la ceremonia hasta que él llegue. Jesús lo mandó a llamar y el chico era de piel sonrosada, agradable y bien parecido. Entonces el Señor dijo a Samuel, este es. Así que levántate y conságralo como rey. Enseguida Samuel tomó el recipiente con aceite, con aceite, y en presencia de sus hermanos consagró como rey al joven que se llamaba David. A partir de aquel momento el espíritu del Señor, el espíritu del Señor se apoderó de él. Después Samuel se despidió y se fue a Ramá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Antes de hacer la pausa, quiero decirles mis queridos oyentes y personas que nos ven a través del canal de YouTube y Radio Natividad TV, que Dios tiene todo planificado y preparado. Pablo mueve a Samuel para que se fuera de Samad, del lugar donde estaba. Bueno, no, vamos a buscar al nuevo rey y te vas a ir a Belén porque allí va a estar. Y dice, pero yo sí, yo me voy y todo. Pero pero cómo hago si el rey se entera, si el rey Saúl se entera y le dice nada. Te llevas un ternero y vas a dar un sacrificio. Pero fíjense qué importancia. Dios le dio una solución que era verdadera. No dijo que si era mentira, por supuesto, porque Dios no se contradice. Y lo segundo, una gran ceremonia necesitaba un gran sacrificio para nombrar a un gran rey. Y todo eso ya lo había visto Dios porque Dios es Dios. Así que vamos y venimos y nos quedamos en lo que dijo el versículo 7 del Señor. No te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Palabra de Dios. Ya la vamos, Señor. Ya venimos. No temas, no estamos solos. Radio Natividad te acompaña para la gloria del Dios de Israel. Radio Natividad. La voz de Dios. Estamos compartiendo con ustedes lo que es leer detenidamente, leer y releer. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros con la palabra de Dios, porque si no, cómo vamos a tener la revelación, cómo se va a manifestar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere manifestarse y se manifestó en José, en José, el papá de los hijos que presentó a sus mejores hijos. Uy, Señor, al mayor con ese orgullo que lo presentó, Dios mío, Señor, pero este no va para el baile. Así es la cosa. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Por favor, entendamos que tenemos que tener. Mire, mire, le voy a recomendar esto. Mire, tengan un lapicito de color. Lean y relean y remarquen lo que les hace estremecer el corazón, porque el Espíritu Santo quiere tratar contigo. El Espíritu Santo está en ti, el Espíritu Santo está en mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Atención, papás que me están escuchando, para dar buenas nuevas a los niños que están creciendo. Y tienes que, no es un grito, no es un grito, atención, no es un grito. Esto es la ternura y la sabiduría y el cuidado de saber que ese niño va a crecer y va a ser un hombre, va a crecer esa niña linda y va a ser una niña muy inteligente y guiada por el Señor. Entonces, si no quieres recoger, si quieres recoger miel, no le des patadas a la colmena. Y por eso tenemos que aprender a todos los que están escuchando que la palabra de Dios nos lleva y que el trato con todo el respeto, con toda la majestuosidad. Pero Dios creador se comunica con sus criaturas de una manera como un padre se comunica como un hijo. No me dices tú, papá, que no hay una conversación entre Samuel y Dios, entre Dios y Samuel, como si fuera un papá y un hijo. Así sea el hijo viejo y ya tenga, no sé, más de 50 años o lo que sea. No sé, Samuel podría tener, sería un hombre de 70 años en ese momento. Y no se comunicaba Dios con un papá amoroso, con su hijo Samuel. Para que sepas usted, ayer le decía yo a su hermana. ¿Usted la conoce? Sí, señor. Su hermana es Carle Isidra y le decía, mire, las canas no es vejez. Déjenme repetirle, no importa. Las canas no es vejez, las arrugas tampoco lo es, pero lo que sí es cuando arrastran los pies. Ah, qué bueno, eso está muy bien. Está muy interesante. Bueno. Ahora bien, ahora bien, papá, vamos a entender un poco la diferencia entre obediencia y honra. Obedecer a Dios, sí, es sumamente importante. Ya descubrimos y vimos en Saúl qué le pasó por desobedecer. Y la desobediencia de Saúl no fue por adorar otros ídolos, no fue por, solamente que no, por atorado. Por querer hacer las cosas más rápido, porque había tensión y había un poco de preocupación y desesperación. Quiso hacer las cosas más rápido, por mejor, y le salió todo peor. Entonces, la obediencia es importante. ¿Por qué sería eso? ¿Por qué sería eso? Porque la oración personal falla y entonces no hay discernimiento. José Alí Méndez, usted en Inglaterra, reza el rosario todos los días. Yo quiero oírlo porque mucha gente... Todos los días, todos los días, porque mi esperanza está puesta en Dios. Y mi esperanza está puesta en Dios. Y yo sé que es una oración que tiene poder, que tiene una conexión bien importante con nuestra vida espiritual. Y no se preocupen, que ya después haremos un programa especial sobre esta temática que es maravillosa. Pero la oración que dice papá es importante. Si Saúl hubiese sido, pues por supuesto, dócil, lleno del Espíritu Santo, obviamente hubiese esperado a que llegara Samuel y hubiesen hecho el sacrificio y Dios no se hubiese molestado con él. Pero vamos a lo que vamos, papá. Obediencia y honra. ¿Recuerdas el mandamiento que dice honra a tu padre, a tu madre? Serás feliz y tendrás larga vida. Honrar. ¿Qué diferencia puede haber entre obedecer y honrar? Es importante obedecer nosotros como católicos, nosotros como cristianos, nosotros como creyentes. Por supuesto, es vital obedecer. Pero obedecer depende de una orden. Entonces, los diez mandamientos son órdenes. Entonces, los robarás, los matarás, ¿sabes? No darás falso testimonio. Son órdenes que tienes que cumplir. Bueno, por eso necesito aprender lo que te va a servir a ti y a mí, recordarlo. Y a todos los que están en este momento en sintonía de Radio Natividad, por supuesto. ¿Qué le puedo decir yo a ustedes, mis queridos oyentes, televidentes? Porque tenemos la oportunidad de ver la televisión a través de Radio Natividad también. Mire, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Tener la capacidad de empezar por mí para que yo pueda transmitir a otra persona, especialmente a mi hijo o a mi hija, un mensaje que llegue al inconsciente. Porque, ¿cómo cree usted que con un grito usted va a convencer de su autoridad? Ah, eso es un fracaso. Entonces, usted tiene que tener esa experiencia del Espíritu Santo para que tenga, diga conmigo, dominio de mí mismo. Y bien importante esto, papá. Por eso tenemos que estar atentos a lo que la palabra nos enseña. Una cosa es obedecer y otra cosa es honrar. Y si algo hace feliz a Dios, es cuando lo honra. Pero, como me encanta llevar a la gente en esa expectativa, ¿cuál puede ser la diferencia entre obedecer y honrar? ¿Y cuál es la diferencia entre Moisés y David? Que, por supuesto, son personajes bíblicos diametralmente opuestos. Son personas totalmente con diferentes caracteres, con diferentes personalidades. Pero uno obedeció y otro lo honró. Y a Dios le encantó la manera como David lo honró. Así que, no se muevan. Ya venimos con, creo, la parte final del programa. Porque, sencillamente, tenemos que entender esta gran diferencia entre obedecer y honrar. Así que, papá, den pendiente, por favor, la segunda de Samuel, capítulo 7, versículo solo del 1 al 3. Solo del 1 al 3, ¿ok? Ya venimos con más. Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal. Y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Bueno, entonces, ¿qué estamos compartiendo? Bueno, la importancia de tener oración, mis queridos hermanos y todos los que nos escuchan, y especialmente la gente de Ver mi Vida. Tenemos un compromiso de la oración, de rezar el rosario a las ocho y media de la noche. ¿Para qué? Para que todo el trabajo que se hace de evangelización sea con el poder del Espíritu Santo y se siga manifestando el Espíritu Santo en cada uno de los integrantes de Ver mi Vida, que les estoy recomendando y recordando. Dice aquí, en el capítulo 7, ¿sí? Sí, pero antes de comenzar, papá, antes de, denlo ahí a la mano. Ah, lo tengo aquí en la mano, ok. Tienes la mano, porque dice, el tema de hoy es, David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pues mire, hermanos, queridos oyentes, televidentes, amigos del aire, la diferencia entre la obediencia y la honra es que la obediencia sigue un comando, es decir, sigue la orden que te da. Haz esto, no hagas esto. Haz aquello, no hagas aquello. La honra a Dios significa cuando algo nace de tu corazón y no necesitas que te manden para hacerlo. Moisés recibió la orden para hacer el tabernáculo. David, David, con todos los defectos que tenía, con toda la sangre que corrió de sus manos, porque a todos sus enemigos los acabó, los aplastó realmente como tal. Con todo lo que, sus problemas de su vida sexual, porque, bueno, fue un hombre que tenía, ¿cómo se llama?, una gran inclinación hacia las mujeres. Entonces, tantas cosas negativas que podemos ver de David. Algunas veces fue soberbio, algunas veces fue una persona, de verdad, rencorosa, pero, pero, honró al Señor porque hacía cosas que salían de su corazón sin que Dios le mandara. Por eso, ahora sí, papá, me gustaría que leyeras el versículo del 1 al 3 de Samuel, capítulo 7. Cuando el rey David estuvo ya instalado en su palacio y el Señor le había concedido la paz con todos sus enemigos de alrededor, le dijo a Natán, Ah, este es otro profeta, el profeta, le dijo a Natán, el profeta, ¿Cómo puedes ver?, ¿Cómo puedes ver?, Ajá, ¿Cómo puedes ver?, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios habita bajo simples cortinas. Y Natán le contestó, pues, haz todo lo que te has propuesto porque cuentas con el apoyo del Señor. Mira, papá, palabra de Dios. Aquí es donde descubrimos, este es el clip, este es el clip, este es el plot tweet, cuando decimos, ey, ¿Cómo?, sin que nadie se lo pidiera, dice, David, yo estoy aquí en un palacio, yo estoy muy bien, y el tabernáculo en una carpa. No, no, yo no puedo estar así, yo quiero construirle a Dios un templo. Entonces, no por el hecho de haberle construido algo material, el templo, sino por haber tenido una iniciativa para Dios. Él no recibió la orden de ningún profeta, Él no recibió la orden de ninguna persona para hacer algo grande para Dios. Él sencillamente se dejó llevar por el corazón. Por eso, David es un hombre conforme al corazón de Dios. Y nosotros, para ser conforme al corazón de Dios, y esta es la gran conclusión del programa de hoy, tenemos que empezar a tratar de tener cosas por iniciativa hacia Dios, con Dios, por nuestra iniciativa. No esperar a que nos manden, no esperar a que los hermanos de la comunidad nos digan, no esperar, es como, a ver, recordar a ese padre que llega de trabajar y en la casa hay un gran jardín, y los hijos tomaron la iniciativa de recoger las hojas del jardín y dejar el jardín perfectamente limpio. Cuando llega el papá a casa, después de trabajar, y llega la mamá después de trabajar y ve ese jardín limpio, qué agradable para ellos de que sus hijos hayan hecho algo por iniciativa propia. Bueno, así es lo que ocurre. Pues Dios se siente muy feliz con los hombres que tienen iniciativa para honrarle y para seguirle. Por eso es la honra que está en diferencia, diferente a la obediencia. Ambos son importantísimos, pero en la honra destaca que lo que sale a nuestro corazón, son de verdad que alegra a Dios. Y por eso Dios se sintió tan feliz, porque si Moisés recibió la orden y las especificaciones claras para hacer el tabernáculo, David no recibió ninguna orden. Él solamente lo hizo porque quiso. ¿Qué te parece, papá? Me da mucho gusto saber que podemos estar en comunión con Dios, con el Espíritu Santo para nosotros tener lo que tú fuiste diseñado en el vientre de tu mamá. Iniciativas van a salir de ti, que me estás escuchando. Si puedes honrar al Señor, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora al Padre que está en lo secreto y el Padre que está en lo secreto te premiará en público. Está escuchando lo que tú tienes que hacer para que tengas iniciativas y para que descubras la capacidad que tienes, que tú no has descubierto todavía y que fuiste diseñado en el vientre de tu mamá y co-creadores, papá y mamá, co-creadores, testigos, vamos a decirle así, de esa maravilla que se diseñó en el vientre materno. Usted que me está escuchando, sí, mamá que me está escuchando, papá que me está escuchando. Así que entonces entienda y comprenda. Y para finalizar, yo voy a leer brevemente lo que dice Dios en el versículo 7 del capítulo 16 de la primera de Samuel. Pero el Señor le dijo, no te fijes en la apariencia ni en la elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Y de ese muchachito, el hijo menor de Jesús, ya Dios sabía que tenía un gran corazón y por eso lo nombraba rey, por eso lo elegía rey. Y si terminamos con lo que iniciamos, con el versículo 14 del capítulo 13 de primera de Samuel, muy sencillamente lo dice, lo que has hecho es Tamaraja, pero ahora tu reinado no permanecerá. El Señor buscará un hombre de su agrado y lo nombrará jefe de su pueblo, porque tú has desobedecido la orden que te dio. El Señor buscará un hombre de su agrado y es un hombre de su agrado porque tenía iniciativas. Trata de ser un siervo, un seguidor de Cristo, un seguidor de Dios de su agrado con las iniciativas para que se propague este mensaje tan hermoso de la palabra de Dios. Y bueno, papá, con esto terminamos el programa de hoy y de verdad que muy agradecido por que me hayas invitado. Es un honor para mí, mi querido José Alí, porque es verdad que estamos en una comunicación tan distante, pero que el Espíritu Santo nos muestra cómo para él no es nada imposible. Y cuando empezó, cuando pensó en las redes, ya estaba pensando en la iniciativa de Scarlett y José Alí para que me acompañaran en este programa y pudiéramos decir la gracia de que Isidra en el cielo y nosotros aquí viviendo esta experiencia que el Señor nos ha regalado. ¿Ya te despediste entonces? Bueno, sí, ya me despedí. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia, a todas las personas que nos siguen y esperamos que se conecten con nosotros cada día en este espacio de fiesta en el cielo por Radio Natividad y también a través de sus redes sociales y su canal de YouTube y su conexión a través de Radio Natividad TV. Bueno, bendito sea Dios por este momento. Gracias Abraham, gracias Raquel, gracias a la Radio Natividad que tenemos la oportunidad de tener esta gran oportunidad de llevar el mensaje a tanta gente en el mundo y toda esa gente que tiene complejos de inferioridad para que superen todos esos complejos y puedan saber que entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora al Padre que está en lo secreto y el Padre que está en lo secreto te premiará en público. Así que no deje de asistir a la Eucaristía, no deje de estar rezando el Rosario, esté en esa comunión con la Iglesia para que usted tenga la gracia de entender muchas cosas que antes no entendíamos. Nos vamos entonces, hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los hijos de Isidra y este servidor aquí, Isidra en el cielo y nosotros aquí compartiendo este momento.